Se viene Zaperoco para que lo gocen, lo bailen y lo disfruten en Salsa en mi Puerto. Y es solo para Katy. Oye que rico, la perla marina de Luchetti. Oye que rico, la perla marina de Luchetti. Con mi cabaja en la mano, mirando de medio lado. Yo vengo del monte adentro, donde los guapos son guapos. Así no se come el cuento, sangre corre por lo que quiera. No se me tire compa ahí, si se tira lo reviento. Se me tire compa allá, me cae, se me tire que se va, se me tire compa allá, me cae, se me tire que se va, se me tire compa allá, me cae. Me tiré con veinticinco leones, a gozo por la remate, de un mazote en los riñones. En Amazonas me guí, con más de mil amazones. A un cocodrilo aplasté, a pata y a pisotones. Llega hasta el mar me pagé, con cincuenta tiburones. Llega hasta el mar me pagé. No, 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 no no no, no no, no no se mata que lo mata Mira que se va, ca e Que todo esto es cazando a pesar rato compañ Mira que se va, ca e Má pa' ti que se mata es tuve Mira que se va, ca e No, no, no no no, que va a caer Mira que se va, ca e Que no se mata, que no se mata caballero Mira que se va, ca e Que no te mata, mira caballero Mira que se va, ya es Oye Camino Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya Pa' que aprenda Vaya 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 Vaya